Nosotros estamos convencidos que Santa Fe va a ser la locomotora del cambio de la República Argentina. Y para lograr eso, tenemos que tener algunas acciones políticas concretas, pero fundamentalmente de unidad y de diálogo entre los diferentes actores del sistema productivo de la provincia de Santa Fe. Tenemos que saber y estar de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Cuáles son los pasos que tenemos que dar para lograr los objetivos que conjuntamente nos pongamos y nos propongamos. Por eso, este momento es importante donde aquí nos juntamos todos y donde aquí nos comprometemos todos con la producción de la provincia de Santa Fe. Las universidades, las cámaras, las asociaciones, los presidentes comunales, los representantes de los trabajadores y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Entendiendo que si tenemos programas concretos, si planificamos, si construimos con indicadores las políticas públicas, nosotros vamos a tener éxito. Pero fundamentalmente vamos a lograr generar crecimiento económico y vamos a lograr generar empleo en la provincia de Santa Fe. Y creemos que esa es la salida que va a tener nuestra provincia y esa es la ventana que se va a abrir en la República Argentina para poder crecer y para poder desarrollarse de manera sostenible y de manera sustentable. Y que eso a nosotros nos permita no tener que ir permanentemente recalculando las políticas públicas y que los recursos del Estado se terminen yendo en políticas de contención, pero que lamentablemente no ayudan al crecimiento y al desarrollo de un país, pero fundamentalmente de una región que tiene todo por dar.